Hola chicos, estoy grabando con mi celular porque no encuentro el cargador de mi cámara y en este video solamente les quiero... es que es para avisarles porque he estado tan ausente de mi YouTube es que he visto tanta gente que se ha suscrito a mi canal en estos días así que entre esta semana y la pasada y la antepasada y no he subido ni un maldito video ¡Ay, lo siento! Sorry chicos, lo siento de verdad lo que sucede es que estoy en mi último año de prepa y están sucediendo todas las cosas que suceden en tu último año de prepa que es estar viendo universidades, estar preocupándote por tu promedio, etc. Entonces le estoy echando así todas las ganas que puedo a la escuela porque necesito agarrar una beca para la universidad porque voy a estudiar nutrición nutrición y gastronomía y necesito echarle muchas ganas entonces espero que comprendan eso que por eso he estado docente y no encuentro el cargador de mi cámara lo siento mucho chicos y los quiero tanto, 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 mucho y más que me defiendan en los comentarios la que acaba de comentar ahorita en el video del mus un beso para ti y claro que voy a ser tu amiga, claro y besos a todos, todos los que se han suscrito en este mes o todos mis suscriptores besate a todos mis suscriptores y espero que les vaya bien en la escuela y que le echen muchas ganas chicos hay que ser muy, muy trabajadores en la escuela para que nos vaya bien, ok nos vemos en otro video y ser muy pacientes conmigo no les prometo un video esta semana ni la próxima porque han estado muy, muy difíciles pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para por lo menos hacerles un tutorial y miren, si vieron mi video de 50 cosas sobre mi se dieron cuenta que traía así como un parche ya me quitaron el parche y miren como me quedó la cicatriz está súper roja, verdad que sí pero me estoy poniendo una crema para que no se me haga tan fea y ahorita tengo un partido de básquet usana no, esto no es del básquet, es de otra cosa por eso ando en estas fachas y mis cabellos así me gustan mis cabellos no sé si así a ustedes les gusten así me gustan a mí, así como que loquillos y bueno, nos vemos y cuídense, bye